A unos 50 mil pesos asciende el monto lo robado en algunas alhajas, un muestrario de anillos, de boda y relojes que estaban en reparación de la joyería Monarca ubicada en el primer cuadro de la cabecera municipal. Urto registrado entre la noche del lunes y madrugada del martes reveló el mismo propietario del establecimiento ubicado en la avenida Independencia frente al preescolar. Aprovechando la obscuridad por la carencia del hombrado público, los delincuentes con equipo de soldadura autógena lograron abrir parte de la puerta principal para acceder y lo mismo hicieron en los barrotes de herrería que colocaron por propia seguridad. Fue así como lograron llevarse los objetos antes señalados, pues la demás mercancía se encontraba bien resguardada en el sitio. El dueño del negocio dijo que fue imposible interponer una anuncia penal por la falta de facturas de los artículos, ya que son de sus clientes y ahora tiene que reembolsarlos. Cabe señalar que un 3 de mayo de hace cuatro años la joyería Monarca también fue asaltada a plena luz del día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.